Poco, poco, regresamos a la normalidad y es que hoy más de un millón de estudiantes, tanto niños como jóvenes, adolescentes, regresan a las aulas. Un reto no sólo para el Ministerio de Educación, sino también para los padres y para los mismos estudiantes, que yo sé que también florecen muchos sentimientos. Vamos a ver también la siguiente información. Este jueves 17 de febrero, alrededor de un millón 200 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria volverán a las aulas. De forma presencial nos llena de ilusión, porque hemos puesto todo nuestro empeño en una experiencia pedagógica que nos devuelva la alegría, la sed de conocimiento, la posibilidad de compartir y de avanzar hacia la educación de calidad que exigen nuestros tiempos y que Costa Rica merece. Para este curso lectivo, los estudiantes retoman la presencialidad completa. Por tal motivo, el Ministerio de Educación Pública diseñó el Plan Integral de Nivelación Académica. Un Plan Integral de Nivelación Académica, cuidadosamente diseñado, acompañará a nuestro estudiantado al lado de la entrega y el compromiso que han demostrado las personas docentes. Y además tendremos el apoyo de las familias que han sabido responder en tiempos de crisis al lado de sus hijos e hijas. El retorno de los estudiantes está avalado por el Ministerio de Salud. Para este año, las vacaciones de medio periodo serán del 4 al 15 de julio y el ciclo lectivo culminará el 22 de diciembre. Un informe de César Tarsicio para Noticias Telediario.